Luego de haber sido ratificado para un tercer periodo como presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación, luego de haber sido ratificado para un tercer periodo como presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación en Durango, Mauricio Fernández Godínez apuntó que tiene el reto de trabajar con los municipios. Hemos tratado de abrir el trabajo de la Cámara hacia los municipios y por eso empezaremos a trabajar con Santiago Papasquiaro, Nuevo Ideal y Pueblo Nuevo, entre otros. Y es lo que seguiremos haciendo, seguiremos trabajando en mejorar la competitividad de las empresas por medio de capacitaciones, por medio de proyectos y pues dejar una cámara bien posicionada con muchísimos más afiliados. El año pasado incrementamos en un 60% el número de afiliados y vamos a empezar a trabajar con los municipios. Hemos estado tratando de abrir el esfuerzo de trabajo de la Cámara hacia los municipios y empezamos a trabajar con Santiago Papasquiaro, con Nuevo Ideal, con El Salto, con Pueblo Nuevo. Yo creo que es importante también hacerles llegar este tipo de proyectos de capacitaciones a los municipios, que muchas veces en el aspecto industrial nos hace falta atenderlos y estaremos trabajando muy de la mano de los industriales en esos municipios para poder fortalecerlos y poder ayudarles a ser más productivos y competitivos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!